¡No podemos controlarlo! ¡Todos moriremos! Nadie intenta lo imposible sin creer en algo mejor que ellos mismos. Te pondré más de 300 inyecciones. ¿De qué? Las reservas se han agotado. Nos quedamos sin tiempo. En 10 años, la mitad del planeta será inhabitable. En 15 años, la mitad de la población habrá muerto de hambre. Pero hay un lugar que alberga esperanza. ¿Y si Titán pudiera ser nuestro hogar? Se convertirán en humanos mejorados. En superhombres. Algunos no se adaptarán. Y la mayoría fracasará y se irá a casa. Nunca creí que viera algo así. Rick y Tully son el futuro ahora. Vas a ser el primer hombre en vida. ¡No puedo respirar! Está cambiando. No es investigación espacial. Es un crimen. Se están volviendo violentos. Puedo ver. Puedo verlo todo. No hay oscuridad. Hay algo con vida en su interior. Es un soldado. El teniente Janssen vale 300 millones de dólares en investigación científica. No tenemos vuelta atrás. Y matarán a tu familia. ¿Qué le has hecho? Pero si no podemos controlarlo. Todos moriremos. ¡Rick! ¡No hay oscuridad! ¡No hay oscuridad! Gracias por ver el video.